El día de hoy tengo algo muy importante que decirte sobre Dragon Ball Kakarot y un par de cositas más Espera Majin Buu No te pierdas ninguno de mis videos, pulsa en suscribirse, luego pulsa en la campana y selecciona todas, así verás todos mis videos Mírala ahora porque de lunes a viernes a las 6pm hora del centro de México estaremos transmitiendo en vivo desde Twitch, juegos de terror, Dragon Ball, reacciones y mucho más El enlace está en la descripción, pulsa en el botón de seguir, es un corazón, no te lo pierdas, invitado especial Babidi Los espero granujas Y deja tu me gusta que no se te vaya a olvidar tu me gusta porque este es el canal en español de Dragon Ball Kakarot que da la mejor información Y precisamente quiero que comentes en este video algo con respecto al video, pero por favor pon mucha atención Primero voy a decirles lo importante y después vamos a hablar de un par de fechas importantes donde se anunciarán nuevas características de Dragon Ball Kakarot Pero comencemos con lo importante y quiero que pongan mucha atención Esta parte del video la quiero hacer con mucho respeto y sin el afán de ofender a ningún otro youtuber Al contrario yo respeto mucho y me gusta mucho el contenido de otros youtubers Sin embargo están dando información errónea con respecto a Dragon Ball Kakarot y tengo que corregirlos en ese sentido Pero repito lo hago desde el respeto y sabiendo muy bien que ellos comentan cosas que no saben Porque no han investigado tanto sobre Dragon Ball Kakarot Así que no es culpa de ellos Hago este video porque muchos de estos youtubers tienen muchos suscriptores Y esto puede confundir a la comunidad Así que necesito que pongan mucha atención Primero que nada diciéndoles que si se van a informar de Dragon Ball Kakarot lo hagan en este canal Porque con lo loco que me trae Dragon Ball Kakarot yo investigo todo Todo lo que se puede investigar del juego y te puedo decir un montón de cosas del juego Ya que yo a diario estoy buscando noticias, estoy viendo gameplays, estoy revisando todo Incluso comentarios en foros para saber más de este juego Y como ahora llevaron Dragon Ball Kakarot a España Muchos youtubers tuvieron la oportunidad de probarlo Sin saber un montón de información que yo sí sé ¿Ok? Por eso es que quiero aclarar esto Les tengo mucho respeto pero tengo que corregirlos en ese sentido Para que la comunidad no se confunda Y comencemos por los orbes Las esferas de colores que vemos por todo el mapa de Dragon Ball Kakarot Bueno, un youtuber dijo que eran Zeni Que era la moneda del juego Pero esto no es verdad Lo que son estas esferas de colores son puntos para desbloquear Habilidades en el árbol de habilidades Lo que podrás desbloquear en el árbol de habilidades son habilidades pasivas Habilidades activas y también super ataques También se menciona algo pero como estaba en japonés No pudimos averiguar bien que era Pero era algo como de aprender Algo así Y en este caso podría ir incluso el aumento de un combo Como por ejemplo ahora tus combos serán de 10 golpes en lugar de 8 golpes No menciono el nombre del youtuber porque no quiero que vaya un tonto a insultarlo Además de que él me cae muy bien Pero también él menciona que solo había un combo Bueno, no es del todo cierto ya que hay distintas finalizaciones del combo Se puede considerar como diferentes combos Más si como te menciono En el árbol de habilidades puedes ampliar estos combos Como todavía no se habla del árbol de habilidades Todavía no podemos decir eso Ya que esté completo el árbol de habilidades Seguramente nos van a decir que podemos aumentar la cantidad de golpes Aunque no esperes que vayan a hacer combos muy complejos Como en Dragon Ball Fighters Seguramente serán más o menos iguales a los de Xenoverse 2 Nada más que en lugar de pulsar 4 veces al círculo y una vez al triángulo Que es como se finalizan los combos En lugar de eso sería 4 veces al círculo y 4 veces al triángulo O sea, irían evolucionando los combos simples Ok, esto suele pasar en los juegos de este estilo Así que no me sorprendería Además de que lo vimos en una entrevista Hablaron de que no había solo un combo Bien, eso lo hago para que recuerden aquella noticia que traje en alguna ocasión Porque eso de un combo no está del todo cierto Sin embargo, no afecta tanto como él mismo dice No afecta tanto el hecho de que solo sea un combo Aunque no es así Más o menos para que me entiendas Va a tener la misma complejidad que Xenoverse 2 Te lo digo así en cuanto a combos No va a ser tan difícil como Fighters Será más o menos como en Xenoverse 2 Para que lo entiendas muy bien Ahora, una cosa muy importante Los Xenny, el dinero ¿Dónde está el Xenny si no son las bolas de colores? Bueno, el Xenny lo puedes ver representado como una moneda de color gris Con una Z dibujada Y hay otra clase de moneda que son unas D Una moneda dorada con una D dibujada Esa es otra clase de moneda que no sé para qué sirva Todavía no sabemos para qué Pero solo hay dos clases de monedas ¿Ok? En cuanto a los orbes te van a servir mucho Los orbes van a servir para desbloquear muchas cosas Así que recolectarlos va a ser una prioridad Pero no es una moneda del juego Es más o menos como Dragon Ball Legends Ya ves que hay esferas de colores Más o menos así Solo que aquí esto que te acabo de decir Ya está confirmado Serán para el árbol de habilidades En el video también dice que no hay muchas No En el video también dice que no hay destrucción escenar En el video también dice que no hay destrucción de escenario espectacular Y esto también es falso Porque ya hemos visto en el combate contra Radix Cuando destruyes el escenario de forma épica Que destruye tres montañas Con una animación muy épica Y finalizando con un remate al suelo muy bonito Sin embargo a lo mejor él no notó esto Porque para poder hacer esta clase de destrucción de escenario Necesitas tener el full power Esa cosa que te aumenta el poder Y hacer un combo especial Por lo tanto es lógico que a lo mejor no viera esta escena Sin embargo aquí en el canal ya la hemos visto Sobre todo si no la has visto Puedes verla en el video De comparación de Xenoverse contra Dragon Ball Kakarot Ese video lo voy a dejar al final En los cuatro videos que aparecen Para que puedas ir a ver la destrucción de escenario Pero como dice él Si se pueden destruir montañas Sin la necesidad de hacer esa animación Aunque no se ve tan espectacular También puedes destruir árboles El suelo pues deja un montón de marcas muy bonitas Que tardan mucho más en reaparecer O más bien en reconstruirse Que en Xenoverse 2 De hecho si las estás viendo Pues van a tardar mucho más en reconstruirse Apenas cuando te volteas para un lado Se desaparecen muy rápido Si volteas para un lado donde ya no se ve esa destrucción Pues si se va a desaparecer muy rápido Sin embargo pues ojalá que llegue el punto En que ya no se reconstruya nunca Pues la destrucción de escenarios En este juego desafortunadamente no fue así Una cosa muy importante que menciona Y que me llamó mucho la atención Es el Battle Power El BP que aparece Él dice que no está seguro Si son los niveles de poder Y yo te lo remarco Si son los niveles de poder Esto ya lo estoy investigando No lo digo yo También toda la comunidad inglesa de Dragon Ball Lo dice Esto así es en Dragon Ball BP es el símbolo Y siempre ha sido el símbolo De el nivel de pelea en la serie Así que si esto está confirmado Que es el nivel de pelea No sabemos si van a poner Pues los máximos poderes Que eran de pues muchísimos millones Porque realmente al final de la saga de Majin Buu Hay muchos millones en poder de pelea Pero sería interesante que si lo hicieran así Aún así hay que esperar la confirmación De que los niveles de poder Van a ir de acuerdo a lo que es la serie Y como los vimos en esos niveles de poder oficiales Que lanzaron hace algún tiempo Habrá que esperar a ver si van a poner 400 millones y todo eso Me gustaría que sí Pero pues todavía no está confirmado En un 100% de que vayan a ir De esa forma Sin embargo está súper confirmado Que BP es el nivel de pelea Fuera de eso el video de él es muy bueno Y como te dije Él es muy buen youtuber Y aparte como les dije También me cae muy bien Ahora vamos con el video de otro youtuber Este es diferente Es otro youtuber Ahora vamos con otro Que dice el friend rate es malo Que de repente se pone todo lento Cuando hay muchas cosas en pantalla Y esto es un error de él Seguramente porque he visto demasiados gameplays Y en ninguno se laguea de la forma que él dice De hecho estoy seguro de que él está confundiendo lag Con la cámara lenta Y es que hay muchas cámaras lentas En los combates de Dragon Ball Kakarot Como por ejemplo Cuando vas a hacer un super ataque Cuando estás escogiendo Que super ataque lanzar En ese momento se pone una cámara lenta Para que puedas elegir bien También cuando haces un esquive perfecto Se pone la cámara lenta Para darte como premio cierta ventaja Sobre tu enemigo en ese momento Pero yo creo que confundió bastante las cosas Porque hemos visto un montón de gameplays Y no se laguea de esa forma Además de que se iba como de forma muy negativa Contra el juego La verdad es que No estoy nada de acuerdo En lo que ese sujeto dice del juego Cada quien tiene su opinión Pero sin embargo a mi me parece Que de juegos no sabe tanto como aparenta Porque realmente hizo una crítica Que estoy seguro de la cual se va a arrepentir Yo vi lo que él habló de Dragon Ball FighterZ Y esas palabras que dijo Se las tuvo que comer Y con patatas ¿Por qué? Porque se equivocó prácticamente En todo lo que decía Ahora estoy seguro de que aquí Él también se está equivocando En un montón de cosas Pero como te digo Él tiene todo el derecho De opinar como cualquiera Aún así Yo estoy seguro de que Muchas de las cosas que él dijo Las dijo porque realmente Quería aparentar ser más crítico Hay ciertas personas que son así Que quieren aparentar ser críticos Realmente estoy seguro De que Kakarot va a tener Una buena calificación Al menos un 8.5 Con lo que ya hemos visto Todavía puede alcanzar un 9 9.5 incluso Si llega a mostrar cosas muy impactantes Pero para un fan de Dragon Ball Este es un juego de 10 ¿Ok? Es un juego de 10 Para un fan de Dragon Ball Porque incluye muchas cosas Que realmente los fans Estaban pidiendo No tengo nada en contra De este último youtuber A pesar de lo que he estado Diciendo de él Es simplemente porque Ya lo conozco de antes Sé cómo habla Sé las cosas que dice Y sé que se suele equivocar Con respecto a ciertos juegos Incluso menciona otro juego Que se ve que es malo Diciendo que es bueno O sea No confío mucho en el criterio de él Sin embargo Respeto mucho Que él quiera hacer su opinión Y no me voy a meter Con su opinión Realmente Al final Pues ya que salga el juego Nos daremos cuenta De quien tenía razón Y quien no Ustedes pueden ver Todos mis videos ahí Yo considero que Dragon Ball Kakarot Ya es de los mejores Videojuegos de Dragon Ball De la historia Y creo que es Candidato perfecto Para ser el mejor juego De Dragon Ball De la historia ¿Ok? En cuanto a juegos De Dragon Ball Se habla bien No sabemos Como va a terminar Siendo para todo el mundo Porque algunos Ni siquiera lo van a jugar Otros al final Pues no van a tener La misma opinión Que yo Porque para todo Hay gustos Hay gente que considera Pues juegos Que a nadie le gustaron Los mejores juegos De Dragon Ball Pero creo que Para la gran mayoría Dragon Ball Kakarot Va a ser el mejor juego De Dragon Ball De la historia ¿Ok? Muchos se van a quedar Con que Fighters Lo es Porque para muchos También Dragon Ball Fighters En este momento Es el mejor juego De Dragon Ball De la historia Y no dudo eso ¿Por qué? Porque es un juegazo Pero para los fans De Dragon Ball Y lo que están buscando Seguramente Pues ya te habrás Dado cuenta Que Dragon Ball Kakarot Es pues Un candidato Perfecto Para ser el mejor juego De Dragon Ball De la historia Sin problemas Ya está entre los primeros Cinco Sin problemas Y Xenoverse 2 No está entre los primeros Cinco Seamos honestos Voy a finalizar Este tema Y comenzar con el tema De las fechas Diciendo que Ambos youtubers Que mencioné En este video No me caen mal Al contrario Cualquier persona Que haga contenido De Dragon Ball Y que ame Dragon Ball Me cae bien Espero no haberlos molestado Con eso Pero como les digo Siempre habrá Opiniones diferentes En cuanto al tema De todas formas Ambos youtubers Hablaron muy bien De Dragon Ball Kakarot Uno más que otro Porque obviamente Uno de ellos Ama mucho más Dragon Ball Y el otro Se está centrando En ya diferentes juegos Aparte De Dragon Ball Entonces Ahí siento que Por eso es que Hay distintas opiniones Pero bueno No voy a meterme Mucho en el tema Esperemos A más noticias De Dragon Ball Kakarot Y ahora Vamos con eso Precisamente Ya sabemos Que octubre Tendrá varios momentos En los cuales Van a revelar Más cosas De Dragon Ball Kakarot Pero algunos No recuerdan O no saben Las fechas En que esto pasará Ahora Yo te voy a decir Un par de fechas Para que estés Atento Porque faltan Muy pocos días Primero que nada Para la revista V Jones Las primeras filtraciones De la revista V Jones Suelen salir Más o menos Alrededor de Las primeras filtraciones De la revista V Jones Suelen salir Más o menos En el 15 De cada mes Así que estamos A una semana De que salga Una nueva filtración Generalmente Primero son Las letras Luego llegan Los scans Así que primero Sabremos Más o menos Que van a venir En los scans Y ya luego Veremos las fotos Yo creo que veremos Unas scans Interesantes Probablemente relacionadas Con el tema De el entrenamiento Que todavía No se ha tocado Y que mucha gente Lo está esperando Con muchas ansias El entrenamiento En Dragon Ball Kakarot Va a ser fundamental Para el juego Y muy interesante Sobre todo Y entonces Cuando saldrían Estas publicaciones Sería del día 15 Al día 20 Ok Ya para el día 20 Ya tendremos Tanto las fotos Como toda la información De lo nuevo Que viene para Dragon Ball Kakarot Y probablemente A finales del mes Tengamos un nuevo Trailer De el juego Ya vimos el teaser Que realmente Pues No enseñó mucho El teaser Y ahora sigue El trailer El trailer Tiene que durar Unos 2 o 3 minutos Va a abarcar La historia Del torneo De las artes marciales Y Majin Buu Gordo Siento que será El trailer De Vegeta Porque en el teaser Pues aparece Vegeta Y realmente Creo que será Pues muy interesante Aunque habrá que esperar Un poquito más Para verlo También hay una cosa Que quiero decir Y es que todavía No conocemos nada De Trunks El trailer De Trunks Cuando lo iremos a ver Probablemente sea Uno de los últimos trailers ¿Por qué? Porque van a meter La parte de Gohan De el futuro Seguramente Quieren vender Muy bien Esa parte Ya sabemos Que es una de las Más emblemáticas Ya sabemos Que últimamente Se han encariñado Muchísimo Con Gohan Del futuro En los juegos De Dragon Ball Ya sabemos Eso Lo vimos en Xenoverse 2 Lo vemos En Legends Lo vemos En muchos juegos Que pues la saga De Gohan De el futuro Es muy importante Y por lo tanto Sabemos también Perfectamente De que vamos a llorar Jugando Muchos de nosotros Quien no lloró Cuando vio morir A Gohan En el futuro Es muy triste Esa escena Por otro lado Pues yo sé Que ustedes también Están súper emocionados Con que salga Un nuevo gameplay Probablemente Este mes Tengamos un nuevo gameplay También Ya que como falta Tan poco tiempo Para el lanzamiento Es lógico Que empiecen a soltar Muchos gameplays Eso pasó también Con Dragon Ball Fighters Lo vimos Y lo volveremos a ver Pero Siento que muchos De ustedes También Pues están Impacientes Por la salida Cada vez falta menos Pero también Cada vez Se hace más lenta La espera Bueno La El paso del tiempo Se vuelve más lento Con eso Quiero despedirme Amigos Ahí está Solo para que No se vayan A confundir Yo sé que Muchos youtubers Pues no saben Mucho de ciertos Temas de Dragon Ball Y por eso Es que vengo A aclararlo Siempre y cuando Entiendan Que lo hago Sin ofender Sin ofender a los Otros youtubers Ok No los ofendo Realmente Espero que en esta ocasión Ellos Pues aprendan un poquito Más del juego Para que puedan opinar Mucho mejor de él Porque Hay errores Que confunden A la comunidad Y eso podría afectar A las ventas Afortunadamente No son errores graves Como por ejemplo En aquella ocasión Que había varios youtubers Ridículos youtubers Diría yo Que decían que Varios personajes De los que habían salido Trailer Eran para DLC Literalmente Decían que Gohan adulto Iba a ser un DLC Que Black Goku Iba a ser un DLC Que Hit Iba a ser un DLC Empezaron a inventarse Un montón de tonterías Las cuales Francamente Molestan ¿Por qué? Porque afectan A las ventas Esa clase de información Falsa O información errónea Afecta a las ventas En esta ocasión No ha aparecido Gente que dé mala información De ese estilo Estos dos youtubers Pues simplemente Se equivocaron En cosas pequeñitas Que no afectan mucho Pero pues que había Que aclarar Bien Espero Que pronto Liberen la demo Estoy seguro De que en noviembre O diciembre Tendremos la demo Y de la demo Voy a subir muchos videos Espero Espero Nos permitan jugarla Una y otra Y otra vez Para poder analizarla Toda y a fondo Para poder ver Que tan amplio Es el mapa En el cual Podemos estar Que tan amplio Es el lugar En el cual Podemos Estar peleando Porque Dicen que no hay Paredes invisibles Vamos a ver Que tan cierto Es eso A ver si me voy A dos kilómetros Del torneo De cel A ver si me dice Que estoy saliendo Del área O algo por el estilo Como ya vemos Pues son mapas Mucho más grandes Que los de Xenoverse 2 Pero quiero ver Que tan grandes Si es cierto Que no existen Esas paredes En ningún lugar O también Quiero ver Algo muy importante Que es Que tan grande Es el mapa De la demo Que es solo Una área De casi 30 Que habrá O 40 No sabemos Cuántas habrá Pero habrá Muchísimas Entonces Quiero ver Que tan grande Es el área Para imaginarme Que tan gigantesco Es el mundo Que podremos visitar Con eso me despido Cuídate mucho Un abrazo gigantesco Y hasta la próxima Suscríbete Y bye En pantalla Están apareciendo 4 videos Escoge uno Para seguir divirtiéndote O enterándote De las nuevas noticias De Dragon Ball Ya dejaste Tu me gusta Es importante Que dejes tu me gusta Y comentes Tienes que comentar algo Ya sabes Tienes que seguir divirtiéndote Escoge un video Escoge un video Aaaaa